Estamos listos Gaby. Estamos listos. ¿Para qué? Para ser rodeados hoy. Un programa más. Estamos iniciando un programa más. Ya está corriendo el tiempo y esperamos que te quedes con nosotros para escuchar el tema de esta oportunidad. Yo creo en Dios, sí, pero no soy religioso. Yo no le entro nada de eso. Siempre creemos que estamos cruzando la línea del fanatismo y la creencia, ¿no? Y nuestra relación con Jesús. Sí, como de, ay, pero yo no necesito hacer todo eso para ser con Dios o para creer en Dios. Bueno, descúbrelo. Date cuenta tú solito aquí. Los dos nos dimos cuenta solitos y sacamos nuestras conclusiones. Esperamos que te hagas lo mismo. Y para eso está con nosotros el paseo de arroz Guzmán, a quien vamos a presentar a continuación para que tú puedas escuchar el tema de hoy. Ya está entrando por la puerta. No, ¿verdad? Ya. Ya está entrando por la puerta. O por la ventana. Hola, pastor. ¿Cómo está? Conéctate y hablemos sin rodeos. Creo en Dios, pero no soy religioso. Puede ser algo que acostumbramos a decir. Incluso estando en la iglesia, sí, yo creo en Dios, pero yo no le entro esas cosas que hacen en la iglesia. No caigo en el fanatismo, ¿no? Ajá. No soy tradicionalista. No me gusta ir a Santa Cena. No me gusta ir a la Sociedad de Jóvenes. Puede ser. Pero creo en Dios. Hablemos de eso hoy. ¿Estará bien? ¿Estará correcto? ¿No? Y para eso le damos la bienvenida al pastor. ¿Cómo está, pastor? Un gusto de saludarles nuevamente y será una enorme bendición tratar esta temática que creo que es muy vital, ¿verdad? Muy vital para muchos sectores. Vamos a responder preguntas que serán de gran bendición. Bien, iniciemos con esta. Sobre aquellas personas que dicen no ir a la iglesia, pero sí creen en Dios, a la luz de la Biblia, ¿es correcto que piensen así? Antes que responda la pregunta, quiero mencionar que las respuestas que demos con la ayuda del Señor, trataremos de hacerlo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y que creemos, no es nuestra intención juzgar, ¿verdad? A la persona, sino queremos mencionar que es nuestra obligación como medio de comunicación llevarles a una respuesta bíblica, lo que menciona la palabra de Dios. No nuestro criterio, nuestro pensamiento, sino lo que dice la palabra de Dios. Creo que muchas personas sinceras, muy sinceras, piensan de esa manera. Sin embargo, nos parece que no es correcto ese pensamiento. Ojo que usted nos parece, ¿verdad? No queremos herir susceptibilidades. Pero bíblicamente hablando, ahora sí lo reafirmamos, la Escritura dice en Hebreos 10.25 No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día? La venida de Jesús. ¿Cuál es la razón de una persona que cree en Dios? Ser salvo, ¿no? Adorarle, vivir en la eternidad, y espera ese momento de la venida de Jesús. Tú puedes creer o no que Jesús viene, Jesús vendrá. Eso dice la Escritura, que Él va a venir. Y si tú crees en Dios, pues te estás preparando para ese momento. Y según la Escritura dice, si te preparas para ese día, no debes dejar de congregarte. ¿Por qué? Ya lo vamos a tratar en el programa. Sí, y también aquí a esto, si Jesús estando en la tierra, hablando de un punto, ¿verdad? Sí. Jesús viene otra vez, pero ya estuvo en la tierra aquí. Son situaciones que nos llevan a profundidades de verdad de lo que vivimos en nuestra experiencia como cristianos, pastor. Pero Jesús estuvo en esta tierra, visitó, trabajó, curó en sábado, ¿verdad? Hablado un día especial, no precisamente fue a la iglesia. Hablamos de algunas situaciones particulares de su ministerio. ¿Por qué hoy en día es mal visto hacer lo que Él hizo? Ya, considero que tal vez no hay una... Es mal visto porque no hay una concepción de todo el contexto de la vida de Jesús. Jesús, quizás solo se ve en un aspecto. A Jesús sí se congregó en sábado. O sea, Jesús sanó en sábado. Habló palabras de amor, curó a la suegra de Pedro, hizo cantidades de bienestar en sábado. Pero eso no le hizo dejar de congregarse. Noten que Jesús siempre fue muy congruente. Y la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículo número 16, noten cómo el escritor menciona este aspecto en la vida de Jesús. Dice la escritura, vino a Nazaret, donde se había criado. Y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿A dónde fue Jesús en sábado? A la sinagoga. A la sinagoga. Y luego, después de que salió de la sinagoga, entran aspectos como los que habían mencionado. Fue, sanó, compartió con otras personas, sanó la segra de Pedro, en fin, hizo milagros. Pero ¿a dónde fue? A la sinagoga. La palabra... La sinagoga eran lugares más o menos para 30 personas, aproximadamente 40 personas, en ciertas aldeas, porque muchos quizás distaban de estar en el templo, de ir al templo. Pero en la sinagoga se congregaban para alabar a Dios y para leer la escritura. Noten que ahí Jesús se levantó a leer la escritura. Y la palabra clave ahí es, conforme a su costumbre. Es decir, era una práctica. Era algo que hacía. Se congregaba. Así que Jesús sí se congregaba. ¿Dato? Dato para ti. Pastor, hay una duda, pero voy a meter una más que no estaba en el guión de preguntas. Está listo. Este es el momento de poner contra la espada. Con la ayuda de Dios. Al pastor. La Biblia habla sobre una iglesia y que hay que congregarse. Sí. Y todos queremos, todos los que queremos seguir a Jesús, buscamos seguir sus instrucciones porque lo hace por nuestro bien. Pero ¿a qué iglesia se refiere, pastor? Hay chorroscientas mil iglesias. O sea, se refiere a mi propia iglesia y a tu propia iglesia. ¿Sobre qué está englobado esto? Y me lleva a la que sí está en el guión de preguntas, que una persona que no va a la iglesia puede ser salvo. Ok. Vamos a hablar de lo general y luego voy a lo puntual. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo que está constituido por todos los creyentes. Esa es la iglesia. ¿Creyentes en quién? Que han creído en Dios, Padre, que creen en Jesucristo como el salvador de sus vidas. Todo el que acepta a Jesucristo es miembro del pueblo de Dios en esta tierra. Su iglesia. ¿Qué es su iglesia? La iglesia es el conjunto de todos los creyentes en Jesús. Ahora bien, la iglesia, la palabra iglesia en el idioma original es eclesía. Y eclesía significa asamblea o reunión. En otras palabras, al grupo que se reúne creyendo en Jesucristo como su salvador y le adora, se le llama iglesia. Se congrega, se reúne con un fin, adorarle. Eso es lo general. Ahora, ¿cuál fue la iglesia del Señor en el Antiguo Testamento? ¿Cuál fue el pueblo de Dios? La iglesia es el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la iglesia o el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Israel. ¿Significaba que solo los israelitas iban a salvar? No. La Biblia menciona que Dios había elegido a Israel para que fuera luz a las naciones. De tal manera que Dios iba a bendecirlos a ellos y cuando otros pueblos notaran las bendiciones que ellos tenían, la manera de vivir que ellos tenían y cómo practicaban las enseñanzas de adoración a ese Dios creador del cielo y de la tierra, pues esas personas de otros pueblos querrían imitarlos y querrían ser parte de ese pueblo. Así que Dios utiliza a un grupo de personas que le llama iglesia para mostrar su amor y sus bendiciones y que sean luz a otras personas. ¿Cuál fue la iglesia en el Nuevo Testamento? ¿La que dejó instituir a Jesús con los discípulos? Esa fue la primera iglesia. La pregunta es la siguiente. ¿Sólo los doce se iban a salvar? No. No. Dicho sea de paso, uno de los doce se perdió. No, spoiler. Uno de los doce se perdió. Lo hablamos. Lo hablamos. Vayan a los otros programas si quieren saber qué hablamos. Libre Albedrío se llama. Si lo escuchan, su Libre Albedrío. Si no lo escuchan, también. Eso nos enseña algo, Gaby y Pablo. Noten este principio. No todo el que asista a la iglesia necesariamente se salvará. Pero todo el que acepta la salvación en Jesús se congregará en la iglesia. ¿Notan la diferencia? Judas era parte de la iglesia y se perdió. Pero, ¿qué pasó con las personas que aceptaban el mensaje? ¿Será que se unían a esa creencia de los apóstoles? Noten lo que dice la Sagrada Escritura. Dijimos que íbamos a responder bíblicamente. Sí, sí. Hechos 2, 46 al 47 dice. Quizás vamos a leer un poquito antes. En Hechos 2, ahí en sus Biblias pueden buscar. Dice la Escritura en Hechos 2, versículo número 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué hicieron? Oyeron la palabra, la aceptaron, fueron bautizados y se añadieron. La pregunta es, ¿a dónde se añadieron? ¿Por qué el escritor Lucas, que escribió el Libro de los Hechos, agrega la palabra añadirse? Es decir, ¿se sumaron? ¿Se sumaron a qué? Algunos pueden decir, ah, se sumaron como creyentes. Es correcto. Al movimiento. Se sumaron al movimiento. ¿Y cómo se le llamaba ese movimiento? Iglesia. Era la iglesia del Señor. Note que el versículo número 46 dice, perseveraban esos creyentes unánimes, unidos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y aquí está el propósito de la iglesia, ¿verdad? De reunirse, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, siendo testimonio al pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es lo que mencionamos, ¿verdad? Es decir, una persona que acepta a Cristo como su salvador se une a dónde? A la iglesia. En este caso, dijimos que la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo y está formado por todos los creyentes. Ahora bien, Gaby hizo una pregunta. ¿Cómo sé que yo soy miembro del pueblo de Dios? La Biblia nos menciona que el pueblo de Dios o la iglesia practicaba las enseñanzas de Jesús. ¿Qué enseñanzas dio Jesús? Mencionemos algunas. Amar al prójimo. Amar al prójimo, muy bien. El servicio. El servicio, muy bien. Noten que Jesús enseñó a hablar con Dios, ¿verdad? Los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, ¿verdad? Enséñanos a orar. Y Jesús mencionó la oración, lo que hoy popularmente conocemos como el Padre Nuestro. Él lo que mostró es cómo dirigirse a Dios, ¿no? También compartir la experiencia cristiana con otros. Compartir la experiencia cristiana. Pero noten también que Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ah, el programa anterior, ¿se acuerdan que hablamos que Dios no acepta una obediencia que no sea originada por el amor, ¿verdad? En otras palabras, el que va formando pueblo de Dios también guarda sus mandamientos. ¿Cuáles? Los mandamientos del Señor Jesús. Y alguien podría decir, ah, mire, los mandamientos de Jesús son diferentes a los mandamientos del Padre. No es verdad porque Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Así que los mandamientos del Padre son los mismos mandamientos de Jesús. Algunos dicen, no, es que Jesús dijo amar al prójimo como a sí mismo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Es cierto, Jesús lo dijo, pero no fueron palabras nuevas, sino ya estaban en el Antiguo Testamento. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Por lo tanto, los mandamientos del Padre y de Jesús son los mismos. Así que tú ve los mandamientos de Dios y en tu congregación, si practican los diez mandamientos de Dios, no para salvarse, sino por amor a Dios, vas notando entonces qué características tiene que tener el pueblo de Dios. Bueno, qué revelador. Sí, nos quedó más que claro esto. Pastor, hay quienes piensan que no necesitan de una iglesia para encontrarse con Jesús, lo cual puede ser cierto, ¿no? Sí, es parte de verdad. Sí, pero a todo esto es correcto pensar de esta manera y a mi mente vienen casos. No me quiero adelantar a esos casos, pero compartiremos, digamos, con ustedes eso. Bienvenidos a Casos de Pablo Sosel. A los casos de Pablo Sosel. Por ejemplo, el etíopeunuco, ¿no? Sí. Es uno de esos casos, pero ¿qué decir de son la mayoría de los casos así o realmente qué nos dice la Biblia nuevamente respecto a esto? Yo creo que es una excelentísima pregunta y vamos a un caso. Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo, él era judío, fariseo, estaba en contra del camino, así se le llamaba originalmente a los creyentes, seguían el camino, porque recuerdan ustedes que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A los seguidores de Jesús les llamaban los del camino. Posteriormente en Antioquía se les llamó cristianos porque eran seguidores de Cristo y así sucesivamente, ¿no? Se les fue dando nombres. Ahora, Pablo estaba en contra de ese grupo y él iba a perseguirlo. Y aquí lo que usted mencionó, Pablo, o lo que tú mencionaste, Pablo, cuando iba en el camino se le apareció Cristo. ¿Se encontró con Cristo, sí o no? Sí. Y él no era miembro de la iglesia. Ni había una iglesia ahí. No había una iglesia, en el camino se la encontró. O sea que para encontrarme con Cristo no necesariamente va a ser en una iglesia. Ahora le hago una pregunta. Él le encontró a Jesús, en el camino se le apareció. La pregunta es, ¿a dónde fue después de que se encontró con Jesús? Ya sabemos a dónde, a la iglesia. Fue a la iglesia. La escritura dice claramente que él primero fue, lo llevaron a casa, lo curaron, lo sanaron, fue bautizado y luego él mismo en su testimonio en Cálatas dice que estuvo congregado para aprender de los apóstoles. Interesante. Primero fue enseñado por Jesús en Arabia y luego él fue y se reúne con los apóstoles y él llega a la conclusión, mire, lo que me enseñó Jesús allá en Arabia solo no fue por hombre, sino fue el mismo Señor Jesús, es lo mismo que me enseñaron los apóstoles. Entonces no hay diferencia y se comenzó a congregar y ojo que Pablo estableció la iglesia en Corinto, en Tesalónica, en Éfeso, estableció la iglesia en Galacia y cuando digo estableció la iglesia es grupos de creyentes que se congregaban y la palabra de Dios en Hebreos, 10 nos dicen, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Qué loquío por el amor de Dios, qué loquío por el Evangelio este Pablo, ¿no? Oh sí, hermoso, amante de Dios. Y esta pregunta, tal vez ya conocemos la respuesta, pero ustedes, o sea, nosotros ya conocemos la respuesta, pero ustedes tal vez no. Es necesaria decirla y saberla. ¿Es necesario, pastor, que una persona esté bautizada para ser parte de una iglesia? Es una pregunta muy, muy importante. La respuesta podríamos hacerla con otra pregunta. ¿Por qué debo bautizarme? ¿Cuál es la razón para bautizarse? Bueno. Yo sé la respuesta, pero no la voy a decir. Ok. ¿La quieren saber? Vean el próximo programa. No, 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 ahora lo vamos a ver. No, 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 ahora lo vamos a ver. Por favor, pastor. La Biblia menciona, el que creyere, ¿creyere en quién? En Jesús como su Salvador, y fuere bautizado, será salvo. Eso dice Marco 16, 16. Jesús mencionó antes de irse, hagan discípulos a todas las naciones, bautízenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñenles todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Jesús fue el que mencionó que la persona debía bautizarse. ¿Por qué debía bautizarse? Porque es la señal externa o la demostración pública de que he aceptado a Jesús de manera interna como mi Salvador. Y el bautismo significa que muero al pecado cuando soy sumergido en las aguas, y cuando salgo de las aguas significa que nazco a una nueva vida en Jesús. Eso es lo que simboliza el bautismo. ¿Por qué es importante el bautismo? Porque es mi señal externa de que acepto a Jesús como mi Salvador. Es mi testimonio público. Número uno. Número dos. ¿Qué debo hacer después de ser bautizado? Notan ustedes que los primeros cristianos se unieron a la iglesia. Se unieron a la iglesia. Y ahora aquí viene un punto vital o importante. ¿Cuál es el punto? Acepto a Cristo, me bautizo y me uno a la iglesia. Es decir, cuando me uno a la iglesia, ¿por qué debo ser bautizado? Porque en la iglesia se congregan todos los que han creído y han aceptado a Jesús como su Salvador. ¿Y qué paso es importante para la demostración pública de que he aceptado a Jesús como mi Salvador? Soy bautizado porque es la manifestación pública de ello. Y ahora, si hemos entendido cada una de esas experiencias como cristiano, lo importante que es cada etapa, ¿verdad? Lo que hemos mencionado son las recomendaciones que encuentras en la Biblia, amigo. Y amiga, creo ahora que decir que vivimos una vida cristocéntrica o en este caso muy sincera, ¿verdad, pastor? Sobre nuestras creencias, porque creo en Dios, pero no soy religioso y a esto viene. Es decir, ¿cómo llevo esa profunda relación con Él? O sea, sin la necesidad de participar en todas las actividades religiosas, incluido ir a una iglesia, esto es posible. Y voy a responder con algo de sentido común y luego, como dijimos... ¡Directo al gran! Vamos con el sentido común. Vamos con algo bíblico y que me va a llevar al sentido común. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, eso dice la Biblia, el cuerpo de Cristo. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Los creyentes. ¿Y con qué lo compara la escritura? Como el cuerpo, ¿de quién? De Cristo. Y la Biblia dice que la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es el mismo Jesús. La cabeza es Cristo y el cuerpo es... Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pregunto. ¿Podría usted, Gaby, amigos, Pablo, ¿podría yo seguir viviendo si me quito la cabeza y la pongo acá? Bueno, en primer lugar, si me quito la cabeza ya no podría ser, ni la podría poner ahí, ¿verdad? ¿Puede un cuerpo seguir viviendo sin cabeza? No. Entonces, si la Biblia dice, ese es el sentido común y de lógica, si la Biblia dice que Jesús es la cabeza y que su iglesia es el cuerpo de Cristo, si físicamente, si la lógica me dice que un cuerpo sin cabeza no tiene vida, la pregunta es, ¿podríamos separar nosotros a Jesús de la iglesia? De acuerdo a una pregunta que se hizo hace unos momentos, como Pablo, Pablo no encontró a Jesús en la iglesia, lo encontró a solas en el camino, pero se unió a la iglesia porque Jesús lo lleva al cuerpo de Cristo, a los creyentes. Nosotros en algún momento por esa historia decimos, pero a Dios lo encuentro en todas partes, a Dios lo puedo adorar en todas partes, eso es verdad. Y dicen, bueno, yo puedo tener comunión con Dios y no necesito ir a la iglesia. Quizás algunos, por esa experiencia de Pablo, de esa realidad de que Dios está en todas partes, argumentan que no deben congregarse o que no necesitan congregarse. No puedo separar a Jesús, que es la cabeza, del cuerpo. Yo mismo me estoy aniquilando espiritualmente. Vamos con algo más de lógica, ya voy a un texto bíblico. Otro de lógica. ¿Dónde, dónde, o sea, cómo compruebo yo que mi relación con Dios está siendo efectiva cuando la tengo ahí a solas, en casa, en el bosque? ¿Cómo yo sé que esa relación que tengo con Dios está siendo efectiva? Practicándolo. Practicándolo. ¿Con quiénes? Conmigo mismo, ¿no? Conmigo mismo. No voy a decir, yo me amo, yo, claro que me amo. La única manera de saber de que el Evangelio está siendo efectivo en mi vida es con los demás, relacionándome con los demás. Y el elemento que Dios ha elegido es el cuerpo de creyentes, es la iglesia. Es donde rimamos, donde limamos, perdón, es el vocablo correcto, aspereza, ¿no? Yo, donde me voy formando, donde aprendo a convivir con otra persona que piensa distinto, que siente distinto, que habla distinto, y ahí voy tratando. No puedo decir que amo a mi prójimo si no me relaciono con él. Porque alguno va a decir, no, yo amo a todos. La pregunta es, ¿ama a aquel que piensa distinto y que quizás no hizo lo que usted quería? No es cierto que cuando alguien hace lo que no quiero, ya me siento incómodo, pues Jesús nos pone allí en ese contexto para ir limando las perezas. Bíblicamente hablando, ya lo mencionamos, ¿no? Hay un texto en la Sagrada Escritura, en Efesios, y yo voy a aportar. En Efesios capítulo 5, noten como Pablo, aquel que se encontró con Cristo, solitario, y luego fue a Arabia, y luego se congregó en la iglesia, el mismo Pablo, noten que dice, hace una analogía, Efesios 5, 25, maridos, esposos, amad a vuestras mujeres. Ah, ahí está hablando del matrimonio, dirán ustedes. No, él usó una analogía para luego referirse con lo de la iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Ahora, y noten lo que dice la escritura, como Pablo, dice, amaridos, amen a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Una pregunta, ¿será que Jesús solo ama al grupo de creyentes? ¿O ama a todo el mundo? A todo el mundo, sí. ¿Se acuerdan lo que dice San Juan 3, 16? De tal manera, ¿amo Dios qué? Al mundo. Y aquí, ¿por qué Pablo dice, amó a la iglesia? ¿Será que se está contradiciendo? No, lo que está diciendo es, Dios ama a todo el mundo con un fin, para que formen parte de su cuerpo, formen parte de su iglesia. Y ese mismo Pablo que se encontró con Jesús, se encontró con Jesús, es el mismo que invita, o indica, mejor dicho, que amó a su iglesia. Y solo tal vez un texto, noten el versículo número 23 del capítulo 5, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Se acuerdan la analogía que les mencioné del cuerpo y la cabeza? Ahí dice el texto. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. No podemos separar la cabeza del cuerpo y el cuerpo seguir viviendo. No es posible. Se me está yendo la voz, pero, Pastor, si yo un día decido no ir a la iglesia y luego el otro sábado tampoco, por ejemplo, que son mis principios, y así tal vez un tiempo, hasta que diga, ay, sí, hoy quiero ir a la iglesia, es sábado, tengo tiempo. ¿Dios se enoja conmigo por eso? No, Dios no se enoja porque no quiere ir a la iglesia. Yo diría que le entristece, no es que se enoje. Y le voy a poner este ejemplo. Y luego vamos a mencionarlo bíblicamente. Cuando uno tiene una relación de amor con una persona y no se visita, ¿cómo se pone esa persona que se supone que eran amigos o eran novios y no se ven? ¿Cómo se pone esa persona que ama profundamente a la otra, pero esa persona no quiere visitarle? Sí, triste. Triste. Ahora le pregunto, ¿Dios nos ama? Sí. ¿Dios quiere conversar con nosotros? Sí. ¿Dios quiere reunirse con nosotros? Claro. Y la Biblia dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él, toda la tierra. ¿Dónde está el Señor? En su templo. ¿Significa que solo ahí está? No. Dios está en todas partes porque es onipresente. Pero Él ha elegido un lugar para reunirse con nosotros. Yo le puedo invocar en la mañana, todos los días oro. Yo todos los días invoco, en la noche, en la mañana, en el mediodía. Aquí, en este programa, le invocamos, ¿verdad? Le hemos invocado antes de poder iniciarlo. Por supuesto. Dios nos escucha, claro. Pero Él anhela que nos reunamos, que nos congregamos con otras personas y le adoremos juntos porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo, dice el Señor. Estaré yo, imagínese un grupo de creyentes invocando a Dios, allí se manifiesta Dios. Me encuentro con Él y con otros hermanos. Por lo tanto, Pablo, Gaby, amigos, no es que se enoje, sino que se entristece. Dios no entiende por qué no quieres congregarte cuando Él te dice, no dejes de congregarte. Por ejemplo, siempre Dios, en la Escritura lo vemos como un Dios que anda buscando al ser humano que anda huyendo. Y cuando dices que no vas a ir a la iglesia y justificas y dices, no, yo aquí puedo invocarlo, quizás estás huyendo de algo más. Hay algo más que estás huyendo. Hay algo que quizás, probablemente, quizás no te quieres encontrar con alguien. Quizás hay alguien que probablemente te está provocando incomodidad y tú dices, no, yo quiero seguir los principios de Dios y prefiero evitar. Por eso no me quiero encontrar con esa persona y para evitar, porque quiero estar en paz con Dios, no voy para encontrarme con Él o con ella, con esa persona. Si ese es tu caso, ya mostraste la evidencia de cuán cercano, o mejor dicho, cuán lejano estás del Señor. Porque el que se acerca a Dios amará a su prójimo y no tratará de evitar a la persona, sino tratará de amar a la persona. Si no es tu caso, si tú dices, no, yo no tengo ningún problema con nadie, quizás lo que estás luchando es con lo que lucho yo y con lo que luchamos todos. ¿Qué es lo que luchamos todos? Con nuestra naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal huye de Dios y de todo lo que tenga que ver con Dios. Nos va a ser difícil leer la palabra en casa, nos es difícil orar en casa, nos es difícil congregarnos. Pondremos, ay no, hoy no quiero congregarme. Es la lucha que pasamos todos. Pero en el nombre de Jesús debemos reponernos y tomar la decisión de ir y de congregarnos y de adorar al Señor. Me parece excelente. Pastor, las conclusiones. Aunque no sé si ya dio las conclusiones. Bueno, conclusiones. Uno, no podemos pensar o seguir pensando después de lo que hemos meditado hoy, de decir que estoy con Dios aunque no esté con la iglesia. Voy a cerrar con otro ejemplo. Si tú dices que eres mi amigo, pero que odias a mi esposa, vas a quebrar mi corazón porque ella y yo uno somos. Si tú dices que estás con Cristo, pero aborreces a su novia, a su esposa que es la iglesia, o porque no quieres reunirte o hablar con ella, piensa cómo puede sentirse Jesús, porque todos los creyentes son parte de su iglesia y tú que crees en tu corazón también eres parte de la iglesia, no puedes divorciarte de ella. Qué buen ejemplo. Creo que lo dijo todo con ese ejemplo, de verdad. Bueno, esperamos que puedas visitar una iglesia, que puedas sentirte bienvenido, bienvenida. El pastor lo mencionó reiteradas veces en otros programas y en este, fallamos como humanos. Ve a la iglesia con el objetivo de encontrar a Dios y cuando lo hagas, compártelo. Es nuestra invitación. Gracias por acompañarnos. Esto fue Sin Rodeos. Escápate del lugar donde no eres tú. Y haz la diferencia en tu vida. Bueno amigos, hoy queremos recomendarles que escuchen este versículo que cambia la perspectiva de la vida, ¿no lo crees? Sí, pero ¿por qué? Bueno, todo comenzó cuando los discípulos vivieron una experiencia maravillosa. Se los voy a leer. Versículo 41 de Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿Qué dice el 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y es que, antes de que sigas, precisamente eso queremos resaltar en el programa que tuvimos hoy, de creer en Dios, pero no ser religiosos. También nos enseña que es muy importante que nos reunamos y perseveremos juntos en la fe. ¿Quieres saber más de esto? Escucha nuestro programa, el que compartimos cada miércoles, en nuestra página de Facebook y YouTube, Unión Radio Guatemala y Sin Rodeos. Sin Rodeos. No lo dijiste por el tono vaquero, ¿verdad? No. Hola amigos de Sin Rodeos, queremos hacerles una invitación muy especial. Antes una foto. Antes una foto. Y sí, esto lo vamos a subir a las redes sociales de Unión Radio y lo tienes que compartir como ángel de esperanza. Claro, como ángel de esperanza. Si no conocían nuestras instalaciones, estamos sentados en una partecita de afuera y queremos con esto invitarte a que seas un ángel de esperanza, un ángel 365, este 2023 donando tu ofrenda de alabanza y gratitud. ¿A qué ayuda esta ofrenda, Pablo? Bueno, ayuda a que crezca en Guatemala el Ministerio Radial como una de las iniciativas en las cuales compartimos esperanza, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Y hay tres maneras que hoy aprendí con Gaby sobre cómo ser un ángel de esperanza. Número uno, con tu donativo. Desde julio del año pasado a julio de este año, haces tu donativo de 365 que sales uno por día. Luego, compartes cada contenido de Unión Radio, la esperanza que vivimos con cada programa, con cada espacio, con cada publicación. Y por último, orando por Unión Radio. Te unes, eres un ángel de esperanza en acción. Y no te olvides de... No botar tu teléfono. De no botar tu teléfono y no perderte los programas de Sin Rodeos. Claro que sí. Esta ofrenda de alabanza y gratitud ayuda al sistema de comunicación adventista conformada por Unión Radio Guatemala y su hermana, Orión Estéreo. Así que estás ayudando al ministerio a que se comparte el evangelio en Guatemala y primero a Dios en todo el mundo también. Así que, no lo pienses más, hice un ángel 365. Ángeles de esperanza. Escápate del lugar donde no eres tú. Y haz la diferencia en tu vida. Llegamos al goodbye, como diría nuestra amada florecita, a quien le damos crédito también por la edición de estos programas. A Jurman Roblero por la grabación de los mismos. Y bueno, el pastor que por supuesto está ahí presente para aguantar nuestras preguntas. Fuertes declaraciones que pedimos de nuestro querido pastor. Pero también... ¿Qué? Gracias a la productora. ¿No te vas a dar un gracias? No, no se quería dar las gracias, pero a ti también gracias por estar aquí en Sin Rodeos. Esperamos que haya sido de mucha bendición para ti, que sigas con nosotros. Nosotros tenemos planes, seguimos con los planes. Nuestro plan siempre es, no sabemos qué estamos haciendo, pero lo vamos a hacer. Ahorita todavía está en proceso, así que esperamos que tú seas parte pronto, ¿ok? Por lo pronto, sigues disfrutando de Unión Radio. Nos encontramos en una próxima y en nuestro reprise. Los jueves a unas 30 de la tarde. Y los sábados a las 5. No te pierdas la franja juvenil de Unión Radio. Bye. El goodbye. Sí, el goodbye. Más enredos en Sin Rodeos. Hablar Sin Rodeos nunca fue tan fácil. Nunca fue tan fácil. No lo sé. ¿Acá? Eso se escucha. No lo sé. 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 No lo sé.